Bueno, estamos transmitiendo desde el Global Logistics Innovation en el Poliforum en León, un evento que organizaron varias instancias, todas relacionadas con el tema de la logística, pero que a Guanajuato particularmente atrajo y fue el factor aglutinante, bueno pues Guanajuato, Puerto Interior, aquí está su director, Luis Quiroz Echegaray, siempre es un gusto platicar con Luis, nos había dado ya antecedentes de lo que iba a ocurrir aquí, pero la verdad es que lo que ocurrió superó las expectativas, Luis, algunas de las conferencias a las que he tenido oportunidad de entrar a ratos, algunas me han podido quedar más tiempo, bueno pues este es un tema de la mayor importancia para lo que viene. ¿Cómo te sientes tú después de la inauguración ayer que además contó con la presencia de un ocupadísimo secretario de Economía que está ahorita en un momento crucial en el asunto del tratado de libre comercio y que ha precedido tiempo para venir acá? ¿Cómo estás viendo el impacto del foro? Mira, Arnaldo, pues muy bien, porque la manera como se instrumentó para nosotros era un reto, que un foro que hemos asistido a muchos de la logística, pues es simplemente hablar de la problemática y esto y lo otro, pero no se hace una reflexión ni se toman acciones para realmente cambiar el rumbo de las cosas. Siempre nos venimos a escuchar indicadores que estamos a media tabla, que estamos a media tabla y que vamos a seguir a media tabla. Y nunca hemos metido en la agenda reflexiones en donde dicen, pero es que sí podemos movernos en la media tabla. ¿Dónde romper esa inercia? Entonces, aquí ahorita, mira, varias cosas que para mí me quedan claras. La primera es que los mexicanos, nosotros, estamos acostumbrados a pensar que la solución viene de fuera, que algo milagroso va a existir y que en función de ese milagro yo voy a subsistir. Entonces, va a mejorar. O mejorar, pero vamos a subsistir porque no estamos mejorando. ¿Por qué? Porque tuve esos indicadores de 10 años y en lugar de mejorar vamos para atrás, entonces estamos subsistiendo. Yo sí, ahí sí quiero ser enfático. A mí no me va eso de que vamos a mejorar. Estamos subsistiendo y estamos subsistiendo porque no nos ponemos a trabajar realmente donde debemos de hacerlo. Nuestras agendas son agendas de partidos políticos anacrónicos con una serie de circunstancias. Le seguimos ahí dándole vueltas al asunto y no nos ponemos a trabajar donde va a transformarse el país. Todo lo que hemos escuchado acá, los expertos mundiales, toda la gente que ha venido de fuera, vemos que el mundo se está transformando y nosotros parece que no lo vemos. La transformación marítima, ayer una conferencia que nos vinieron a dar la gente de Panamá, muy bien estructurada, muy bien armada, del por qué y las razones de por qué se hicieron estas inversiones faraónicas, cómo se modificó la estructura del canal de Panamá, pues es porque se pusieron las pilas. Normalmente el canal de Panamá… Se pusieron las pilas para detectar, pero luego para actuar. Lo que daba… sí, actualizarse. Los barcos que ellos pasaban eran de 5 mil contenedores, lo cual, pues si no hubieran cambiado las circunstancias, seguirían haciendo lo que siempre han hecho. Pero ya los barcos ya mueven 14 mil, 18 mil y 20 mil contenedores. Entonces el canal de Panamá o se modernizaba… O quedaba obsoleto. Con tecnología, o se quedaba obsoleto. Entonces la verdad nos da mucho gusto que si hayan modernizado y nos decían diseñamos el canal de Panamá ahora para mover 14 mil contenedores. Ya pasó el primer barco. Y ayer… Rompieron un récord. Rompieron un récord con uno de 14 mil 800. Entonces, la verdad nos da mucho gusto que si tú te das cuenta, las economías navieras están reduciendo costos y tiempos brutalmente y nosotros vemos que nuestra infraestructura no está acoplada a eso. Entonces, ¿cómo queremos ser, si somos realmente un centro logístico, México es un centro logístico, que no tengamos una infraestructura como la que se tiene que hacer? O sea, si tú ves, le metieron una millonada al canal de Panamá para actualizarlo y nosotros no hemos metido esa millonaria, esa cantidad millonaria. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho en las ferrovías? Carreteras. En las carreteras. O sea, sí se ha avanzado, pero no a la velocidad que requieren las circunstancias. Entonces, por ejemplo, te doy el caso y fueron de las conclusiones que sacamos en la cumbre. Entonces, vinieron los expertos con los expertos nacionales y hubo una dupla que conocemos muy bien, Eduardo Sojo y Carlos Flores, hicieron el famoso Guanajuato siglo XXI. Pues ahora con su expertise vinieron e hicieron otra prospectiva con toda esta serie de expertos y sacamos 80 reactivos. Y hoy en la mañana, junto con el gobernador y don Salvador Alba, que es el presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey, nos hicieron nada más de todos los reactivos, cuáles eran los que escogíamos y cuál es la palabra que más se privilegiaba. ¿Y sabes cuál fue? ¿Cuál fue? Investigación. Investigación. O sea, y nosotros apuntamos en el dedo que esto que íbamos a hacer iba a trascender en un centro de investigación nacional que estamos promoviendo entre Puerto Interior y todo el sistema del Tecnológico de Monterrey. ¿Sobre temas exclusivos de logística? Logísticos. Porque esa es la ADN del país. Pero hoy la logística implica ya muchas otras cosas. Ya es una actividad que se ha convertido en transversal a otras disciplinas. Por ejemplo, lo que es la cadena de suministro. Siempre se habla de logística y cadena de suministro. La cadena de suministro es de todos los procesos, desde la compra inicial de la materia prima hasta la entrega. Y todo eso se tiene que eficientar. Ahora, por ejemplo, logística y seguridad también tienen que ver, ¿no? Pero fíjate que ahorita, la verdad, quien nos vino a romper todos los esquemas de pensamiento que traíamos fue el presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey. La verdad, sinceramente, Salvador Alba nos vino a mover y nos cambió el chip. O sea, no puede ser que nosotros sigamos pensando como pensamos. Y Einstein lo decía, no podemos nosotros cambiar si no cambiamos la manera de pensar. Entonces, la manera de pensar es que tenemos que apostarle al talento, a la formación del talento, a la promoción del talento. Y algo muy importante, incluso logrando que gente que no tenía posibilidades o recursos económicos, pero que tiene el talento, no se quede atorado y puede estudiar. Bueno, Arnoldo, yo fui uno de esos. O sea, a mí me becó el Tecnológico de Monterrey. Yo no tenía la posibilidad de estudiar ahí. El 80% de mi beca me la dio el Tecnológico. Por ahí, por eso estudié. Esa forma de pensar de Tecnológico está equivocada en cuanto a que nosotros pensamos que es una escuela para ricos. No. La gente que tiene capacidad para estudiar no importa las condiciones económicas. Y ahorita más porque ya tiene un programa de becas directamente para la gente que tiene talento sin importar su condición. Entonces, yo creo que en eso son las maneras en las que debemos de pensar, cambiar los esquemas y cambiar a veces los enfoques de nuestro trabajo. Vi otra cuestión muy importante en esa conferencia de la que tú hablas, la de Salvador Alba. Dice, tampoco hay que esperar a que el gobierno lo haga. Esta no es tarea del gobierno. Exactamente. En la mayoría de los países es el sector privado el que está moviendo la investigación, la educación. Por eso es lo que te digo, que normalmente nosotros, desde la parte de la iniciativa privada o desde la parte de gobierno, hemos hecho una especie como de un matrimonio que siempre se está divorciando. Y que de alguna manera siempre se están echando el culpón y otro. Y normalmente no toma el rol de colaboración y cooperación que debe de tener precisamente la iniciativa privada. Los centros de investigación, como ahorita nos lo demostraron, la mayoría de la investigación se hace bajo la iniciativa privada. Entonces, yo creo que ahorita lo que nosotros a nuestra dimensión estamos haciendo es que, por ejemplo, la Ciudad de la Innovación del Puerto Interior, tú sabes que es nuestro proyecto emblema que traemos ahorita, pero la verdad vender eso es bien difícil. Entonces, el atraer centros de investigación, si no lo haces a través de las vías de gobierno, de la iniciativa privada es muy difícil. Afortunadamente, aquí hay alguien que sí tuvo esa visión. La Universidad de La Salle está haciendo el centro de investigación de empaque y embalaje en el Puerto Interior. Viene ya la inversión de Conacyt, una inversión muy importante para hacer otro centro de investigación. Pero cuando me quiero ir más allá, no encuentras muchos candidatos y tenemos ahí prácticamente 30 hectáreas donde podemos albergar una cantidad impresionante de investigadores. Y se habló también de atraer a universidades y cientos de investigación de otras partes del mundo. ¿Lo ves factible? Sí, si somos atractivos. Si somos atractivos, si nosotros generamos... Si los locales no se ponen las pilas. Pero fíjate que me da gusto, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, el edificio G100 es local. El Hotel Fiestain es local. Y todo lo que se está poniendo ahí son locales. Entonces, yo creo que hay una buena combinación. Podemos buscar el cómo el que tiene el talento lo asociamos con el que tiene el poder inmobiliario y hacemos esas asociaciones. Lo que pasa es que, fíjate, Arnoldo, nosotros nos pusimos a hacer una investigación porque queríamos fomentar las empresas, la atracción de las empresas de componentes tecnológicos. Sí. ¿Sabes? Sí, pero ¿sabes cuántos... Después de hacer un estudio con la Secretaría de Innovación, ¿cuántos muchachos van a egresar en los próximos cinco años relacionados con este tipo de industria? Dos mil setecientos. No es nada. Creación de software y adecuación. Entonces, tenemos que hacer una reingeniería en el enfoque de las carreras que tenemos que abrir para que no sean simplemente las ingenierías que tengan el apellido. A ver, es ingeniería en logística, es ingeniería en procesos, es ingeniería en desarrollo de tecnologías, es ingeniería... o sea, todas las ingenierías que se están haciendo tienen que tener un enfoque, pero con la pertinencia a las posibilidades que tienen de tener empleo después. Claro, pero luego en nuestras empresas se piensa que un ingeniero solamente tiene que llevar a cabo un proceso y no existe el espacio para que alguien crea un proceso o innove o... Mira, tuve la oportunidad en lo corto de platicar con Salvador Alba, que nos costó mucho trabajo hacerlo venir, es la primera vez que venía al Bajío, me da gusto que se va bien impresionado. Tuvo una reunión ahorita con el gobernador y la verdad hicieron un clic muy importante los dos, pero lo que a nosotros nos pasa es lo siguiente, mira, te voy a poner este ejemplo. El ADN del mexicano es excelente y es creativo, pero se queda nada más ahí. Todas las veces que van los muchachos a competir a los temas de robótica, siempre ganan, pero cuando regresan esas innovaciones nunca las ponen en práctica. Son juguetes. Entonces, lo que pasa, ¿sabes qué? Que estamos acostumbrados en nuestros centros educativos a desarrollar sueños, investigación y todo, pero no a ponerlas en la práctica. Y la innovación no se da hasta que no la pones en el... no le da valor agregado a la calidad de vida. Claro, claro. Entonces, pues mira, estamos muy optimistas, estamos contentos. La verdad, el formato que hemos hecho ahorita, el Track Academy de los jóvenes, está muy pujante. Entonces, en la tarde viene don Salvador Alba a platicar con ellos y la verdad trajo una agenda ahí tremenda en la mañana, acá la conferencia que nos dio y bueno, pues ya se comprometió a venir varias veces y eso nos da mucho gusto. Que fue una de las estrellas, pero no fue la única. Has tenido también otras personalidades importantes. Claro, vinieron de la... Esta mujer que es mexicana y está en la organización de... Está en Ginebra. De libre comercio. 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 Sí. Marta es su nombre. Marta. Bueno, ya se nos hizo cuatachis y es Marta para nosotros. Entonces, pero mira, esta gente ya quedó asociada. Ahorita vamos a escuchar a Zaragoza, el Zaragoza Logistics Center que está allá en España. Vamos a ver, a escuchar a la gente de la MIT y gente que está haciendo estudios en México directamente de la Universidad de Massachusetts, gente que está directamente de la mejor universidad en tema logístico es Georgia Tech y aquí tenemos exponentes. Entonces, tenemos... De lo que dijo ayer el secretario de Economía, el Afonso Guajardo, el plan B para una posible... Mira, el plan B, ¿sabes cuál es? Atorón del TLC. ¿Cómo les impacta a ustedes? Mira, el TLC es parte de una estrategia, pero no es todo. O sea, yo ayer se los dije en la introducción y se lo dije muy claramente, esperamos los mejores resultados del TLC, pero a nosotros nos corresponde ser eficientes y competitivos. Entonces, hay una tarea que el plan B no es el plan B, es el plan A, nosotros debemos ser competitivos y si nos ayuda el Tratado de Libre Comercio, qué bueno, pero no debe de ser la base. Correcto, correcto. Bueno, y en ese camino me parece muy interesante lo que nos dijo Jorge Durán de la Organización de los puertos. De Estados Americanos en la parte de puertos, que son ustedes el único puerto interior, el único puerto seco que participa en esta integración de puertos latinoamericanos. Los demás son puertos de mar o puertos de río, ¿no? Sí, bueno, ahorita estoy con todos los de las APIs, con todos los puertos, estamos haciendo una reunión en donde queremos reunirnos para ver cómo nos integramos, cómo hacemos esas cadenas. Y cada uno de los puertos tiene una problemática diferente y todo el mundo está tratando de ver cómo envía de manera más eficaz las mercancías que llegan a los puertos, porque definitivamente tenemos un volumen de carga muy importante, ¿no? Y ahora en el tema energético, ayer nos sorprendimos de los barcos, el diseño de barcos para mover gas licuado. Es impresionante, ¿no? Y fíjate, la capacidad que tienen ellos supera las capacidades de los oleaductos y de los gasoductos, ¿no? Entonces, a través de ese sistema se puede mover por barco perfectamente. Fíjate, hay gas licuado que se mueve de la parte de Texas, va por el canal de Panamá y llega a Manzanillo. ¿Vean? Entonces, esas cosas, la verdad, nos conviene escuchar, nos conviene aprender y nos conviene ver que hay cosas que podemos hacer y que podemos en cierta forma cambiar las cosas de… y movernos de la media tabla, Chihuahua. ¿Repetirá la experiencia del Global Logistics Innovation? ¿Se quiere ir para quedarse? Sí, es algo, fíjate que ahorita todo mundo, y te lo voy a decir con toda humildad, dice, nunca habíamos tenido un foro de la calidad y de la profundidad que ha habido con este tema, ¿no? Entonces, dice, ojalá este foro nos sirva para unirnos. Y yo creo que sí tenemos una obligación, que si tenemos una convocatoria y un privilegio de estar en el centro del país, es muy fácil que se vengan para acá la gente de Veracruz, la gente de Tospan, la gente de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas. Es más fácil que lleguen aquí, que estemos en cierta forma haciendo… Y después de este buen resultado, el pecado sería no repetirlo, ¿no? No institucionalizarlo. Bueno, pues si ustedes nos ayudan, Arnoldo, como tú nos has hecho el favor de ayudar, pues eso sí te lo quisiéramos agradecer, que realmente entendamos el fondo y a veces, pues sí, formamos controversias de muchas cosas, pero sí apostémosle realmente a comprometernos a hacer cambios que vengan a dar valor agregado a nuestra calidad de vida. Te dejamos ir porque no te quieres perder la próxima conferencia, esta del puerto de Zaragoza. Pues muchas gracias, Luis, quiero decir felicidades. No, gracias, pues aquí estamos, señor. Vamos a seguir hablando de logística a lo largo de este programa. Regreso en un momento. Gracias. Gracias.